Dime lo que quiero, tú no eres el primero Llega la noche y de nuevo comprendo La venta ya cayó Otra vez besé tu boca y se siente tan fría Dime si tienes otra y te aburrió la mía Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían Pero me equivoqué Quieres ser mi amigo, cómeme el higo No van a volverte a ver paseando conmigo Quieres ser mi amigo, meneo contigo No van a volverte a ver paseando conmigo Es tan raro estar sin hablarte Cantando canciones que me hacen pensar en llamarte Y me ajusto a olvidar Pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte Sé que no llegué primero, pero sí mi despues Son las maletas que quedan incompletas La historia del amor de los dos Las dudas nos hicieron presos Y yo yo quiero darte besos Si tú me lo quieres pedir Yo te lo quiero dar Ven, vamos a seguir Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche Tú y yo en mi casa vamos a terminar Bailando así Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo si quieres Puedes, puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes, debes ser más atrevido Y yo lo sé Pedan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano veré nada más tú Y esta noche Na, 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 nada será igual Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Ia, ia Volando farfalle sulle lampadine A tratti como si fuera la luz del sole A tratti como si fuera la luz del sole